Música Buen día amigos, hoy viernes ya Y comenzamos el día, miren como está Hoy está súper soleado, está súper bonito Y bueno, la verdad es que comenzamos hace muchas horas ya Pero aquí estamos grabando un poquito Esta es la ventana de mi cocina De todo verdito, hoy está con mucho sol Les quería mostrar aquí un poquito del mercado que hicimos ayer Después de nuestro viajecito Entonces miren lo que tenemos aquí, venga les muestro Este es un pescadito que se llama katsuo Y este lo utilizamos para comer, ya viene listo Aquí es un pescado seco y se raya y queda así Se usa muchísimo para varias comidas, para finalizar comidas Este es de ashit Este es de ashit También es de katsuo, es del mismo pez Y este es para además para las sopas El dashi es como ya la base de las sopas Bueno aquí tengo estos cafecitos, no sé si lo conocen Este se estima así onigiri que le llaman Ya viene listo, solamente es abrir el cafecito aquí Y lo insertas y ya queda listo en el pocillo para tomar Es bien rico Una de las cremitas que me gustan Son estas, son bien cremositas y suaves Creo que son bien suaves Algunos snacks, chocolates y bizquetos Que se llaman así con galletitas allí Ya se los había mostrado en otra ocasión Que es el kakinotane Que es como arrocito Un snack de arroz y de maní Un poquito de maní, tiene menos sal Este paquete tiene menos sal Este lo compramos para hacer el pan Doraisto Que es para hacer como digamos la parte de la levadura Algo así Estas harinas que nos han servido súper bien Para hacer el pan Y es harina de arroz también O sea sin gluten, nada Entonces estas nos quedan muy bien Estas gelatinitas ya se las voy a mostrar en una ocasión Se llaman Son hechas de Coñaco 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 Que es como una especie de batata De papa Y vienen así Entonces son súper ricas Y son menos calorías Es bien bien chévere esta Esta me gusta mucho esta textura Y miren Ah, estas bebidas me encantan Este es té Té verde Pero con celo Caféin Entonces Este té verde es bien suave Les cuento que aquí en Japón Hay un montón de Tés Verdes de diferentes tipos Sabores Texturas Entonces Pues este me ha gustado Este realmente me ha gustado Es bien suave Y no tiene cafeína Y este otro té También me gusta muchísimo Este es de trigo Hay muchísimos hechos de trigo diferentes Y este es de un trigo También tiene cafeína cero Entonces Pues es lo que consumimos ahorita Ya saben que por beber Necesitamos Un cafeína cero Esta es una bebida de sport De las que más me gustan Tiene un poquito menos de azúcar Y eso Pero digamos Para cuando hay mucho calor Y haces deporte y demás Lo puedes tomar un poco Este ya se los había mostrado Que es como de Salsa de Para poner en las ensaladas Pero este me ha gustado También es caloría Pues en baja caloría Y también tiene Es de Ajonjolí Me gusta mucho el sabor Esta es de la plantita Que les digo Se llama Yisho Que a veces se las muestro En la ensalada Y esta pues la consumimos Entonces es bien rico Unas lechitas Estén leche de avena No sé si la conocen Este es el pro Leche de avena Y leche de avena Pero con chocolate Y bueno Vinagre Que no nos falta Eso sí Lo consumimos bastante Y bueno Esas son las compritas Extras Porque ya Bueno amigos Y llegó la hora Del estudio El japonés Ahora Y me voy a sentar Un ratito A estudiar Este es el libro De gramática Que ya se os había mostrado Y bueno Hoy me toca Estas estructuras Entonces Esto viene La estructura aquí Y unos ejemplos Y explica Para qué funciona O cómo funciona Esto viene Una segunda Estructura Y después Viene aquí Los ejercicios Para realizar ¿Sí? Entonces Bueno No es muy bonito Pero bueno Ahí va Aquí está La estructura Y lo que puede Definirse En español Más o menos Y cómo sería Toda la estructura De la gramática Aquí Y algunas expresiones Y una vez Las oraciones Que vienen Yo aprovecho Para verlos O palabras nuevas O las que ya No me recuerdo O la conjugación De algunos verbos Entonces Las resalto Para después Cuando pueda Revisar de nuevo Pues recordar Y hacer Y hacer Un repaso General Y sí Amigos Entonces Me muestro Mi blog Si están interesados También Está ahí En la descripción Se los voy a dejar El link De aquí Entonces Yo aquí Estoy recopilando Pues todo lo que se va Estudiando De japonés Entonces Por ejemplo Aquí En este site Aquí yo Recopilo Todo lo que voy Estudiando Y entonces Es mucho más fácil Para mí También revisar Y también Está a disposición De otras personas Que lo quieran Que quieran Aprender Entonces Bueno Ahí les estoy colocando Otras cositas De De Cómo aprenderme Flashcards También Y aquí Están un poco así Que lo trabajamos Y estaría también En nuestro otro canal Lo que venir a mirar Un poco Obviamente Todo esto Es con ayuda De Takibino Porque Aquí el chef De la casa Que me ayuda A todo esto Para poder crear Estos blogs Y poder crear Este material Entonces Bueno amigos Tengo bastante trabajo Ahí Voy a continuar Con esto Bueno amigos Y aquí Comenzamos El día De sábado Con un sol Precioso Y vamos a hacer Ya la comidita De la bebé Para su almuerzo Entonces Bueno Aquí les dejo Aquí estoy Con el tomate La pasamos Por aquí Y luego sale El suquito Y luego eso Lo calentamos Como una sopita Vamos a ver Cómo nos queda Dime Qué significa Dios mío Ya Vamos a soltar La cuchara Hola Hola amigos Hoy es domingo Por aquí Ya son las 2 de la tarde Y estamos llegando A un restaurante Que nos encanta Que venimos A comer usualmente Entonces Quédense con nosotros Esto es bien especial Entonces espero Que les guste Muchísimo Mira mi sonido Tan lindo Yo quiero Una sillita Miren qué es eso Miren qué es eso Tan lindo Tan lindo Una sillita No puede ser Mírenla Mirad Me voy a comer Un sushi Entero Bueno amigos Miren aquí Ya estamos Aquí ya saben Que esto es Muy bien Aquí se puede pedir Con los tablets Pueden pedir Todos los A lo que uno quiera comer Entonces vamos a pedir Más o menos Lo de siempre Vamos a pedir Una sopita de miso Esa De miso shire De asari Asari Que son como las conchas Y vamos a pedir A ver Aquí están La variedad Y ustedes pueden pedir Ahí todo lo que quieran Y van pediendo ahí Hay los diferentes Sushis Temaki Y demás Y miren También ahí llegó Entonces yo lo voy a coger Aquí Ya Miren Listo Ay me encantan Temaki Yo pedí un salmón Ahumado Con queso Y ahí está Lo maguro Que sería como el atún Y bueno Y ahí está todo Por el booty ¿Quieres el booty? ¿Quieres el booty? Ya llegó otro de aquí Que es de Lula ¿O qué? Ica 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 Se me fue la Oh No sé Ven, no sé salir Pero eso podía salir De conchas Con eso Ella también quiere comer Pero yo comía Les cuento Que está muy, muy rico Yo feliz aquí Con todos aquí comiendo Está muy rico Solo que la bebé Tiene muchas ganas De comer También Pero ella ya comió Y bueno Vamos a seguir aquí Pidiendo un poquito Más de sushi Lo que está grabando Bueno Vamos a ver No sé Si se han visto Pero por aquí Por esta banda Es que vienen Todos los sushis Que se transportan Entonces Vienen a cada mesa Llegan a cada mesa Según Es el pedido Y ¡Adiós! ¡Qué rico! ¡Llegó todo esto! ¡Ay! ¡Viene quien quiere comer! ¡No llegó ese! ¡Rico! ¡Ella está con su sushi! Aquí ya estamos casi finalizando. Miren, este está bien rico. Este es un salmón ahumado con Daikon Orochi que se llama. Daikon Orochi es el nabo. Amigos, les cuento que aquí ya estamos terminando más o menos de comer. Pedimos otro poquito de sushi. Estos son enrolladitos. Estos son conjugados con un ori, una alga. Vamos a comer los sesos. Vamos a pedir una sopita de como un udon, que se llama. Sería como una especie de espagueti también, un poco más grueso. Y bueno, y ya finalizando un postumcito. Ya lo hicimos. ¡Ay! ¡Miren esto! Te kamaki y este udoncito se los voy a mostrar. ¡Papapapa! ¡Ocha! Y viene con dos camarones grandes como empanados. Y con... ¿Cómo se llama este? ¿Katsumage? No. ¡Aburage! No. ¿Aburage? Tofu. Tofu. Como tofu frito, más o menos. Buen provecho. Esto, miren. ¿Qué es esto? Podría comerme otro sushi. Y nos llegó el cafecito. ¡Ay, miren qué rico! ¡Qué maravilla! ¡Qué emoción! Claro que esto tiene cafeína, así que puedo comer bien poquitín. Es más para el chef de la casa aquí. Y estamos esperando ahora el postrecito. Ya nos llegó terminar. Miren, aquí viene el jibre. Ochoa. ¿No? Así. Viene también esto de wasabi. Aquí viene el té. El poquito del té verde. ¿Sí? Y uno aquí le coloca agüita. Le coloca agüita y el té verde para comer. Los diferentes shoyu. Vienen de diferentes tipos. Y bueno, aquí también viene shoga. O sea, el té jengibre. Si lo quieren más fresco aquí. Y bueno, aquí están las instrucciones. Ve cómo debes hacerlo. Bueno, amigos. Como les venía diciendo. Aquí estamos esperando un poquito que nos llegue el postre. Como les venía diciendo. Sí. Este tipo de restaurantes hay muchos por todo Japón. En diferentes. Son como de cadena. Y hay diferentes tipos también de cadena. Y de restaurante. Este por ejemplo. Viene como de una banda transportadora. Hay otros que por ejemplo. Vienen. Tú te sientes. Digamos. Ya al frente a la banda transportadora. Hay otros tipos de sushi. Donde el propio chef. Prepárense. Enfrente de ti. Y va sirviendo para cada cliente. Bueno. Así depende de todos los estilos. Entonces. Este es un poco más familiar. Miren. Y nos llegó aquí. Qué delicias. Uy. Qué rico. Eso. De pafe de banana. Lo que nos gusta mucho de este. De este sobremesa. Es que viene con varias cosas. Viene heladito. Viene pudín. Viene como torta. Viene crimo. Viene varias cosas. Qué bien. Su primera vez sentadita en ese carro. Qué chévere. Ve. 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 hacer así, pero ahora ya lo estamos testando. Está como emocionada. Y terminamos aquí en el fin de semana. Bueno, amigos, aquí estamos, aquí vamos ya. Les vamos a ver si les consigo mostrar un poquito de la nada de las tiendas, de las tiendas así, donde uno puede comprar, digamos que es bien famoso, tiene ropa a un precio bien cómodo. Y bueno, hoy día hacen bastantes también descuentos en las diferentes temporadas. Tienen Unicro, tienen Woo, en varios restaurantes, vamos a ver si les consigo grabar un poquito. Y aquí vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!